Alfredo Adame demanda a su ex Susan Quintana, tras revelar el tamaño de su miembro, se informa en el programa, de primera mano. Tras romper su relación con el actor, ella reveló a la prensa detalles sobre su intimidad con su ahora ex. Hace unos meses, Susana Quintana y Alfredo Adame terminaran su relación, la cual duró muy poco tiempo, y ella ventiló a la prensa que una de las razones por las que terminaron es porque él tiene el pene chiquito. Alfredo Adame arremete ahora en contra de ella a través de una demanda. Adame denunciará penalmente a su expareja por algunos vídeos en contra de él, según el programa de espectáculos de primera mano, que se transmite por imagen televisión. Y esta no sería la única demanda, pues adelantó que litigará por daño moral. Adame podría denunciar a Quintana por supuesto maltrato a su hija. De acuerdo con la reportera Mariana Cepeda, el actor asegura que la joven se encuentra encerrada en su vivienda y la tiene mal nutrida, pues solo la alimenta con pizza. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!